Yo sigo siendo el mejor, así explotó Canelo Álvarez sobre su salida de los rankings del número uno del boxeo, imperdible. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano BoxTV, bienvenidos a un nuevo podcast. Saúl El Canelo Álvarez ya salió a romper el silencio para reaccionar a su caída de todos los rankings del mejor libra por libra del boxeo. Así es, pues el primer campeón unificado 168 libras que hasta su derrota a manos de Dimitri Vivol era quien lideraba todos los rankings como el mejor boxeador del planeta, ya salió a romper el silencio para dar su opinión ahora que ya no lidera estas listas. Y ojo, ha salido hasta del top 5 del boxeo, y todo porque como sabemos cayó el pasado 7 de mayo en los pesos semi-pesados. Un Canelo molesto y con el seño fruncido señaló no estar de acuerdo ni con boxeo. Es bien y todos los organismos que formulan estos rankings y quienes tienen abajo Canelo en todos ellos. A lo que Saúl reaccionó en una manera de explosión declarando que él sigue siendo el mejor. ¿Cómo ven? ¿Quieres saber acerca de la reacción de Saúl El Canelo Álvarez a su caída de todos los rankings del mejor libra por libra del boxeo? La que ojo les adelanto es muy polémica. Pues si quieres saber todo esto no te despegues de este podcast. Yo me sigo sintiendo el mejor. Así comenzó con su reacción el boxeador mexicano a las nuevas listas de SPN, Boss Rec, Green Magazine, y todos los organismos que se encargan de elegir al mejor deportista dentro del boxeo. Que como todos sabemos es llamado el mejor libra por libra del mismo. Distinción que Canelo tenía hasta que perdió a manos de Dimitri Vivol. Pero que ojo el Canelo no solo dejó de ser el número uno en estas listas. Incluso hasta en algunas salió del top 5. Lo que molestó a Saúl y quien por esto declaró esto al respecto de ello. La verdad es que no sé cómo se manejan este tipo de cosas, pero yo me sigo sintiendo el mejor la verdad. Dime otro peleador que esté intentando en otros pesos, bajar y subir de peso. Querer lograr otro tipo de cosas, nadie lo ha hecho. Declaró Saúl el Canelo Álvarez para la revista Record y aquí les pregunto. ¿Qué opinan de estas polemiquísimas declaraciones de Saúl el Canelo Álvarez? Que el mexicano hizo inmediatamente después de ver que había sido desplazado del puesto número uno del mejor libra por libra del boxeo. Y es que la justificación de Canelo del por qué está muy molesto por haber sido quitado prácticamente de la cima. De todos los rankings y de todas las listas que buscan escoger a un boxeador como el mejor dentro del boxeo. Pues es que él no puede ser desplazado de este lugar simplemente por buscar una pelea y perder en un peso que no es de él. Porque en la 168 según el Canelo Álvarez es el campeón más sólido, es el mejor de su división y por eso debería de seguir siendo el considerado también como el mejor dentro del boxeo. Esto porque simplemente nadie pero nadie está corriendo los riesgos que corre él. Y les digo algo, pues el Canelo tiene un punto. Pero también está por otro lado la más reciente actuación de Terrence Crawford, la más reciente actuación de Naoya Inoue, que créanme. Complica las cosas para el Canelo, quien sí, como ya les dije en varios videos pasados, ya no es tan descabellado el que haya salido del ranking número uno del boxeo. Porque Terrence Crawford contra Errol Spence Jr., ay, 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 nos regaló una muy buena actuación. Lo mismo que Naoya Inoue contra Fulton. Pero les pregunto a ustedes, denme aquí abajo en los comentarios de este video, su top 5 de los mejores libra por libra de este momento, mis amigos. Nos vemos en la próxima y díganme también qué piensan de estas palabras del Canelo. Adiós.